Música Julio César Lugo nació el 16 de noviembre de 1975 en la ciudad de Barahona. Luego asistió al High School Fort Hamilton en Brooklyn, Nueva York, donde se dio a conocer tras un excelente bateo de 3'50. Luego del High School, Lugo llegó al Béisbol Colegial Norteamericano, donde llegó a ser el jugador estelar en el Connors Stage College en Warner, Oklahoma, antes de ser seleccionado por los Astros de Houston en la ronda número 43 del Draft Amateur de 1994. Julio hizo su debut en las Grandes Ligas el 15 de abril del año 2000 con los Astros de Houston. Su mejor año en las mayores fue en el 2005 con los Tampa Bay Devil Rays, donde tuvo un promedio de 2'95 con 6 cuadrangulares y 57 carreras empujadas. En su carrera de 12 años en las Grandes Ligas, Lugo jugó para los equipos de los Astros de Houston, Tampa Bay Devil Rays, Medias Rojas de Boston, Doyers de Los Ángeles, Cardenales de San Luis, Orioles de Baltimore y Bravos de Atlanta, alcanzando un promedio de por vida de 2'69 con 80 cuadrangulares y 198 bases robadas en 5'338 turnos al bate. En la Liga Dominicana, Julio Lugo ha jugado para los equipos de las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido, donde fue pieza clave para los campeonatos de las campañas 2011-2012 y 2012-2013, aportando un excelente bateo oportuno y jugando como bateador designado del conjunto Escarlata. Participó en la Serie del Caribe en las campañas 2011-2012 y 2012-2013 con los Leones del Escogido, donde resultó campeón en el 2011-2012. En la campaña del 2013-2014, regresó a representar a su patria con los Tigres del Desey.